¿No te acuerdas? Está agarré chiquito Aquí todos lo están oyendo No importa, eso va para el mundo Para ustedes, vamos a cantar una cancioncita Quiero ver si les gusta Va por el uno, pasó Arranquen Y yo por toda vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca a ti tú lo ve Que tú eras para mí Que yo era para ti Todo para las buenas Todo para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más hasta que el amor Tan dulce como el miel Tan puro como el agua de mi manantel Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Víctor Gutiérrez Y Capitán Ramírez ¡Opa! ¡Opa! Hicimos una vez Un pacto sagrado Que además firmamos Y luego juramos Nunca a ti tú lo ve Que tú eras para mí Que yo era para ti Los dos para las buenas Los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó Más hasta que el amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua De mi manantel Por eso es que me voy Y no me da dolor Que sepas que otro amor Es dueño del cariño Que una vez te di Y por eso Por eso es que me voy Que sepas que otro amor Es tu beso de cuerpo Es la ley del amor Que yo perdí Que yo perdí Por eso es que me voy Por eso es que me voy Y no me da dolor Es tu beso de cuerpo Es la ley del amor Que yo perdí Que yo perdí ¡Vaya! ¡Junior! ¡Opa! Hicimos una vez un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo eras para ti Los dos para la buena, los dos para la mala Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó, mataste aquel amor Tan dulce como miel, tan puro como el agua de mi manantel Por eso es que me voy Y no me da dolor que se pase otro amor Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí Junior Dilo, dilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!